Esta canción se la dedico a mi primo Kike de Orihuela y a su mujer Victoria. Y si sigues tan más profundo, a ti deber de estar tú, que tu cuerpo no dé sombra, que tu cuerpo no dé la luz. ¡Qué mala cigana eres! ¡Qué mala cigana eres! Por dentro, señalos guapas, por dentro tu vela ven. Ay, y esta noche yo me caso, y esta noche yo me caso, con un rajita enamorada, madre, 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 ¡Que su cara me amara! Un saludo a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!